Desde el 7 y hasta el 19 de noviembre se están presentando los recitales del segundo periodo 2022 de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León, todo esto en sus instalaciones ubicadas en Villaligia, acá en el Cantón. Indicarles que todas las personas que deseen participar, pues pueden hacerlo y apoyar a todos los estudiantes. Este jueves 10 de noviembre a las 6 de la tarde será el recital de bronces a cargo el profesor Diego Solano y también Fabián Mata. Viernes 11 de noviembre a las 6 de la tarde será el recital de piano con el profesor Aarón Vargas. Sábado 12 de noviembre a las 3 y media de la tarde será el recital de clarinete, obue, flauta, traversa y fagot a cargo de los profesores Juan Matamoros, Delbert Castellón, Jonathan Mena e Isaac Leiva. Sábado 12 de noviembre a las 5 y media de la tarde recital de lectura y guitarra a cargo del profesor Juan Matamoros. Martes 15 de noviembre a las 6 de la tarde recital de sello a cargo de la profesora Mónica Obando. Miércoles 16 de noviembre a las 6 de la tarde recital de saxofón a cargo del docente José Elizondo. Jueves 17 de noviembre a las 6 de la tarde recital de piano con la profesora Patricia Valverde. Viernes 18 de noviembre a las 5 y media de la tarde un recital de violín a cargo de la docente Brenda Zamora. Viernes 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde recital de percusión con los profesores Josué Jiménez y David Granados. Y sábado 19 de noviembre a las 5 de la tarde y 6 y media de la tarde un recital de violín con los profesores Brenda Zamora, Nancy Buchan y Adel Méndez. Durante el mes de noviembre vamos a tener todos los recitales de áreas instrumentales, los estudiantes de piano, saxofón, clarinete, flauta, bajo, boe, trompeta. Todas las áreas instrumentales estarán presentando sus recitales aquí en la Escuela de Música desde el lunes 7 de noviembre y estaremos finalizando el sábado 19 de noviembre. La programación de lo que tocará, de cuál grupo tocará cada día estará en la página de Facebook de la escuela. Así que usted si quiere observar toda esta programación nuevamente puede hacerlo a través de la página en Facebook de la Escuela de Música Sinfónica. ¡Gracias!